Mi hermano es un renegado Porque es motorizado Lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Entre las colas de carro, ese es su camino Un poquitico de espacio, pa' proseguir el destino Lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Lo tiran de un lado, lo tiran pa'l otro Y no se dan cuenta que está en una moto Mi hermano es un renegado Mi hermano es un renegado Mi hermano es un renegado